Hay un nuevo servicio de autobús que conecta Antelope Valley con Santa Clarita Valley y sigue hasta Los Ángeles, cortesía del supervisor del condado Mike Antonovich. Junto con ABTA, el transportador del condado norte ofrece servicio express del centro de transportes de Palmdale hasta la estación Metrolink en Newhall. Con ocho viajes cada día, los residentes ahora tienen más libertad para viajar a Los Ángeles y más allá. Para mayores informes sobre el transportador del condado norte, visite ABTA.com. Gracias por ver el video.